Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy te daremos las 10 herramientas más esenciales para hacer marketing musical en línea. Crear buena música siempre debe ser la prioridad para un artista independiente y para crear una carrera a largo plazo deberás aplicar una buena estrategia de marketing musical para promocionar tus canciones. Si recién estás comenzando a trabajar o a crear tu estrategia de marketing musical es cierto que todas las opciones que hay ahora mismo pueden resultarte abrumadoras pero no te preocupes porque muchísimas de estas opciones son gratuitas o asequibles y el riesgo de pérdida sería mínimo. Para aprovechar al máximo todos los esfuerzos que estás haciendo con esta nueva estrategia de marketing musical lo primero que tienes que saber es quién es tu audiencia y dónde se encuentran. Posteriormente tendrás que centrar toda la atención en la plataforma que tus fanáticos utilizan. Una lista de correos es sin duda una de las herramientas de marketing musical más importantes para un artista independiente. Los análisis que te arrojan las listas de correos son súper importantes para tu estrategia de marketing porque te ayudan a conocer cuál es la participación de aquellos a quienes les estás enviando el correo. Con esta información puedes ajustar y mejorar los datos para tu próximo correo y aprovecharlos al máximo para tu nueva campaña. Las tasas de apertura, las tasas de clics, las nuevas suscripciones y las cancelaciones de suscripción te darán una idea de dónde se encuentran tus mayores fanáticos. Esto puede ser de gran ayuda como para por ejemplo decidir cuál sería la fecha de tu próxima gira. Es un paso básico en el marketing musical online. Todo artista independiente debe de tener su propio espacio web de música. En lugar de solo usar tus redes sociales para compartir lo que te apetezca acerca de tu música, es indispensable que tengas un espacio propio donde tengas toda tu información concentrada. Además, esto te ayudará o te dará la libertad de no tener que adherirte a las políticas de otras páginas web para publicar lo que tú quieras. Solo tus fanáticos quieren un espacio personal tuyo donde se encuentre toda tu información reunida. Ten en cuenta que también existen los periodistas musicales y los cazadores de talento y el hecho de que tengas una página web puede causar un gran impacto profesional sobre ellos. Facebook siempre ha sido una excelente plataforma para crear una buena estrategia de marketing musical siempre y cuando crees contenido de calidad que contenga videos, publicaciones e imágenes auténticas. Facebook Ads Manager también es una excelente herramienta para crear una buena estrategia de marketing musical porque te ayuda a que llegue la información correcta a los seguidores correctos. Es la herramienta puntera en lo que significa el marketing musical. La belleza que tiene Instagram es que te permite publicar contenido sin que tengas que ser muy formal y esto hace a su vez que tu personalidad y tu entusiasmo brillen por sí solos. Las historias de Instagram duran 24 horas y son una impresionante manera para comercializar tu música. Son ideales, por ejemplo, para que anuncies tu próximo lanzamiento. También puedes agregar tus canciones al catálogo de música de Instagram para que las personas puedan compartirlas dentro de sus historias. Gracias a las opciones que da esta red social, tu arte puede estar disponible para tus seguidores las 24 horas del día. Aunque no es la mejor red social para crear una estrategia de marketing musical, tiene su encanto. Snapchat puede ser una de las mejores formas más creativas y originales de comercializar tu música, especialmente si tu audiencia es joven. Quienes suelen usar esta red social son muy espontáneos e informales y es una excelente manera de crear contenido sin que te sientas presionado. Además, un puntazo que tiene Snapchat es que no tienes que crear contenido para promocionarte que sea perfecto porque Snapchat no archiva nada. TikTok crece sin parar y es una herramienta perfecta para hacer el marketing musical porque además te permite crear contenido sin tener que pulirlo demasiado, que te permite hacer clips con tus canciones y además que tus fanáticos generen videos con tu música potencialmente virales. Es perfecta. Twitch te ofrece hacer streamings en vivo y hacer crecer tu base de fans de una forma absolutamente desproporcionada. Y es que los streaming en Twitch no solo te permiten aumentar tu audiencia a nivel mundial, sino que además te permiten comercializar tu música a través de los streaming y generar muchísimo contenido a nivel mundial. Es una locura. No necesitas mucho más que una cuenta. Grabar y transmitir tu programa para poder comenzar a construir una comunidad en Twitch. Por ello, se ha convertido en la plataforma pionera para hacer crecer tu audiencia con una base de fans real a nivel mundial. YouTube sigue siendo de las plataformas más populares para publicar contenidos. Sin embargo, si quieres comercializar a través de esta plataforma, tienes que tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es que siempre debes usar las palabras claves. Es determinante. Y el segundo de ellos es que para publicar en YouTube tienes que tener un horario constante. Como servicio de transmisión, Spotify te permite que nuevos fanáticos descubran y escuchen tu música. Para aprovechar al máximo este servicio y promover tu marketing musical, debes usar Spotify for Artists. Esta herramienta te permite desde crear listas de reproducción y enviarla a los grupos editoriales hasta conocer los datos demográficos de tus oyentes. Y ya para culminar, te contamos que los programas en vivo siguen siendo una forma muy eficaz de convertir a los oyentes en fanáticos a largo plazo. Por ello, ahora te vamos a hablar de Batsington, que es una plataforma que te permite la búsqueda de conciertos, lo que la convierte en una excelente red para crear una buena estrategia de marketing musical. Es una manera muy fácil para que puedas vender las entradas a tus conciertos y de llegarle a los amantes de la música. Quizás su mejor característica es que te permite sincronizar las fechas de tus próximos conciertos con todas tus redes sociales. Todo desde un mismo lugar. Y ya para culminar, lo único que te pido es que te suscribas a nuestro canal y también te inscribas de forma gratuita en nuestra página web para que tengas toda la información que necesites sobre toda esta movida de la distribución musical digital independiente. Desde la Madre Patria me despido. Hasta luego. ¡Gracias!